Martín Rodríguez, también analista político, lo vamos a escuchar ahora con su evaluación del reportaje. Gracias por atender, Martín. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Lo viste entero? No, vi segmentado, vi algunos pedazos. No sé si estoy calificado para opinar, pero puedo dar mi opinión igual, un poquito, aunque sea. Dale, en base a lo que viste, ¿qué impresión? En base a lo que vi, bueno, supongo que para todo el mundo, una primera impresión siempre es por qué Cristina no habla más, no da más entrevistas, porque tiene como, a veces pareciera que una parte de las razones por las cuales no da entrevistas es que no tiene respuesta para todas las preguntas y en general se muestra receptiva y elaborada para la respuesta. Lo otro, lo que yo veo así, como medio rápido, como primera lectura, es que es más una política y una expresidenta defendiendo una gestión y una visión del país que un candidato. Me da la sensación de que hay algo que tiene una mochila pesada, que es los 12 años de kirchnerismo con toda esa cantidad de, con toda la herencia, y en eso no estoy calificando, es decir, con toda la herencia que significa haber gobernado un país durante 12 años, haber sido conducción de una gestión durante 12 años, y entonces todavía no puede sacarse encima esa mochila y encarar lo que ella quisiera, que es el análisis más limpio y más directo del nuevo modelo económico o el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, está atrapada entre esas dos situaciones que me parece que no la liberan y que tal vez solo el paso de los años podrían liberarla para ser solo una candidata, ¿no? Si viene con mucho atrás. Y eso me parece que se nota también en que la entrevista no puede dejar de ser eso, ¿no? Ahora, inevitable, ¿no? Inevitable que la pasearan por los 12 u 8 años de su presidencia, los 12 años del kirchnerismo, por no haber dado ninguna entrevista durante esos 8 años. Claro, haber dado entrevistas tan reguladas, tan controladas, en algún sentido, que eran casi una provocación. Por otro lado, las respuestas en general son mucho más sólidas de lo que se espera. Uno dice, no es... O sea, cualquiera quisiera estar en el lugar de entrevistar a Cristina por la oportunidad profesional que puede ser, es cierto, y a la vez no cualquiera puede estar en esos zapatos, ¿no? Si Cristina no es una entrevistada fácil, es una entrevistada exigente, que va a responder, que ideologiza las respuestas en un sentido que lo hace con mucha naturalidad, ¿no? Y entonces no es fácil, ¿no? Hay momentos que ser solo un periodista frente a Cristina es un poco poco, y a la vez, bueno, esa solidez de ella le permite sortear preguntas difíciles que a veces ameritan respuestas más sencillas, ¿no? O sea, esa ideologización, esa fuerza argumental que tiene Cristina también es un modo de no contener o de no, o de eludir, preguntas y respuestas más sencillas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones sobre las que puede dar cuenta mucho más fácil, ¿no? Decía que estamos hablando con Juan Germano, y Juan Germano señalaba sobre la actualidad política que el primer filtro por el que pasa el pensamiento y la evaluación de la sociedad dejó de ser el kirchnerismo y pasó a ser Cambiemos. Y eso un poco pone en cuestión una definición muy ingeniosa que vos tuviste de que el gobierno es la oposición de la oposición. Sí. Pues esto es un estilo, un estilo casi de época, ¿no? Es decir que, y además en este caso vuelve a funcionar, porque me parece que es algo que había hecho el kirchnerismo en sí, en su última etapa, ¿no? Que era más la oposición de Clarín o la oposición de la oposición política que un oficialismo, ¿no? Es decir que tenía menos propuestas pero más argumentos para la batalla cultural. Estaba más en la batalla cultural que en la gestión, ¿no? Más cómodo, por lo menos, el gobierno kirchnerista. Y acá un poco ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, tiene una fuerza el discurso de Cristina y la presencia, digamos, como diría Nathanson, la presencia cultural del kirchnerismo es tan fuerte que al gobierno le permite eso, ¿no? Le permite jugar y todavía plantear como que el poder, como que el que tiene el poder no tiene todo el poder, ¿no? Y que el poder un poco está en el otro muchas veces, ¿no? Esto me parece que son las formas de los discursos que hay ahora, o que, digo, que repite un poco el macrismo que tenía el kirchnerismo, ¿no? Es como el poder es el otro, ¿no? Entonces, en el caso del macrismo tiene características, ¿no? Es el peronismo, son las mafias, son no sé qué, los sindicatos, las organizaciones sociales, los que cortan calles, esos tienen el poder y nosotros somos una fuerza que ocupa el Estado, pero que está en una transición, ¿no? Y si uno, ese esquema lo podía repetir con el kirchnerismo, ¿no? Es decir, el poder era Clarín, el poder era los grupos concentrados, las corporaciones, a eso me refería. Martín, muy amable, gracias por atender. Bueno, un abrazo enorme. Martín Rodríguez, analista político, periodista. Adiós. Gracias.